No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo En un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo No me gusta vivir así, así Así como si no doliera, así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas con las manos duras de arañar la arena Partido en once mil pedazos, callándole la voz del alma a los dos Asumiendome a un caso perdido No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente cuando tú, tú vives a mi lado No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo En un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo No me gusta vivir así Así como si no doliera, así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas con las manos duras de arañar la arena Partido en once mil pedazos, callándole la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido La suma de las dos mitades La lágrima alimenta el río La cura de las vanidades La luz abriéndose el camino para dar olvido a las soledades Así como si no doliera, así como si no estuviera Ahogándome un caso perdido en once mil pedazos, callándole la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido La luz abriéndose el camino para dar olvido a las colores de la luz Asumiendome un caso perdido en once mil pedazos, callándole la voz de la luz Asumiendome un caso perdido en once mil pedazos, callándole la voz del alma a las soledades